Hola, ¿qué tal? Te saludo de Festidi y en esta oportunidad te voy a mostrar cómo puedes organizar tu panel de control de vMix. Es muy importante poder hacerlo. Así que aquí te voy a entregar algunos tips. Para eso, lo primero que debemos saber es que en esta sección de las fuentes debemos colocar todas las fuentes que nosotros necesitamos. Y como ven aquí colores, estas son las categorías. Es decir, nosotros podemos colocar, por decir aquí, la principal, videos, imágenes, música, PPT, lo que nosotros veamos conveniente. En este caso, esta principal siempre va a tener todas las fuentes, todas las fuentes. Y nosotros de aquí podemos derivar hacia las categorías que nosotros necesitamos. Y a estas categorías, si le colocamos clic derecho, podemos colocarle un nombre. Voy a agregar en estos momentos, en esta sección color ploma, todas las fuentes. Vamos a hacerlo. Bueno, en estos momentos ya coloqué todas las fuentes que voy a necesitar utilizar. Ahora lo que me toca es categorizarlos. Para eso le coloco clic derecho y vamos dándole aquí los nombres que veamos pertinentes a la categoría. Voy a colocar al primero principal. Y si se percatan es un cuadro color plomo, pero no se puede visualizar por el mismo hecho que también tiene el color plomo a su alrededor. Vamos a colocarle principal. Luego a esta categoría color roja le voy a colocar videos. A la verde, imágenes. A la anaranjada le coloco música. A la morada le voy a colocar tituladores y logo. Listo. Tenemos estas cinco categorías. Le coloco ok. Y aquí ya podemos ver las categorías. Tengo la principal, donde tengo todas las fuentes. En este caso tengo 15 fuentes en total. Videos no tengo nada. Imágenes tampoco. Música. Ni tituladores. Y logo. Entonces lo que voy a hacer es dirigirme en principal. Y comenzar a arrastrar a la categoría que corresponda. Tomar siempre en cuenta que el tiempo que me toma para organizar es el tiempo que ahorro para ejecutar. Pero antes es importante mencionar que también puedes cambiar el nombre a cada una de las fuentes. Por decir, aquí tengo cuenta regresiva y yo no quiero que salga ese nombre. Le damos a la rueda dentada y en general le cambiamos el nombre. Por ejemplo, le coloco cronómetro. Le doy el X a esta ventana y ahí ya tengo cronómetro. Luego tengo acá algunos videos. Como ven aquí tengo uno, dos, tres videos. Cuando ven acá esta parte que hay un play es un video. ¿Sí? Entonces puedes colocarle también un nombre que veas conveniente. Por ejemplo, no quiero que aparezca este número de acá, 6.28. Le colocamos la rueda dentada y borramos ese 6.28. Le colocamos el X. Después, por ejemplo, acá tengo tituladores. Y en este titulador tengo Rubén. Puedes colocarle el nombre Rubén. Le doy rueda dentada y le pongo Rubén. X. Aquí también, por ejemplo, tengo acá invitado. Entonces le coloco invitado también. Rueda dentada, general, invitado. Y le colocamos X. De esa manera vamos haciendo en cada una de ellas. ¿Correcto? Ahora, para organizar por categorías necesitamos arrastrar. Estos son videos. Uno, dos, tres, cuatro. Arrastramos a videos. Uno, dos, tres y cuatro. Y como ven, en la parte de la rueda dentada se pusieron de color rojo. Perfecto. Entonces, tanto en videos que tenemos los cuatro videos que hemos colocado. Y en principal tenemos lo mismo. Sí, pero es como el general. Algunos le ponen general. Otros le ponen todos. Yo le pongo principal normalmente. Aquí encuentran todas las 15 fuentes que hemos colocado ahora. En videos solamente estoy colocando lo que corresponden a videos. En este caso son cuatro videos. Pero al final también le puse un video. Que podemos arrastrar también en la categoría de videos. Lo arrastramos. Lo tenemos aquí. Entonces, le doy clic en videos y tengo aquí los cinco videos. De la misma forma, en principal me dirijo hacia las imágenes. Tengo tres imágenes. Arrastramos en las imágenes. Y como ven, tiene color verde en la rueda dentadas. Tengo tituladores y logo. Así que le colocamos principal. Y vamos arrastrando los tituladores y logo. Acá Rubén. Invitado. Y Festidi. Le doy clic y aquí tengo los dos tituladores y el logo. Y la música finalmente. Le colocamos principal. Y colocamos las tres pistas que tenemos aquí. Arrastramos la primera pista. Segunda pista. Y tercera pista. Listo. Entonces acá tenemos las pistas. Videos, imágenes, música, tituladores y logo. Y tenemos todas. Que es la principal. Aquí me falta, por ejemplo, esta imagen. Se percatan, no tiene ningún color. Continúa en el color plomo. Así que arrastro porque es una imagen. Lo pongo aquí. Entonces ya tengo las 15 fuentes categorizadas. Me tomó un tiempo, sí. Pero me permitió ordenarme para que cuando tenga que ejecutar, lo pueda tener ya ahí listo. Si te gustó el video, te invito a darle un like y te suscribas a este canal. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.